¡Hola, hola! Diría mi amigo Pepe. Una vez más, gracias por confiar en Paco González y Manolo Lama para la retransmisión de este partido internacional. En el partido de hoy tendremos a la selección femenina de España, que tendrá como rival a Estados Unidos. Gran partido el que vamos a pertenecer con dos selecciones que vienen dispuestas a dejarse la piel, todo por sus países. Si es que cuando uno representa a su país no se puede responder de otra manera que salida por todas. Deseamos toda la suerte a nuestras chicas mientras suenan los himnos de España y Estados Unidos. ¡Estas son las once españolas que comienzan de corto! Parece mentira que hubiera que esperar a los Juegos de Atlanta 96 para que el fútbol femenino se hiciera olímpico, Paco. Seguro que tuvo mucho que ver la enorme popularidad del soccer entre las jóvenes de Estados Unidos. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda a presionar. El partido se pone en marcha con el soccer. ¿O tienen de sobra? La primera parte hasta ahora está siendo un poquito tostón, un poquito aburrida. Estamos viendo muchos goles, pero yo esperaba más igualdad entre estas dos selecciones. Solo es un amistoso, Manolo, pero por vergüenza deberían hacerlo mejor en el segundo tiempo. Tampoco hay que dramatizar, solo era un amistoso. Sí, no voy a preparar, solo era un amistoso. Se incorpora la carrera Chuta Claro que sí Pueden tomar ventaja Sin peligro La posición cambia de mano Tras este sac Ahí está Ha chutado Fuera saque de meta Allá va Hay córneris y marcan ahora Pueden ponerse Dos tantos arriba ¡Morgan! Córner a favor de Estados Unidos Qué bien filtró con Inter La avalancha de la contra Sigue adelante imparable Esto puede ser gol ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo! Y con este gol se ponen dos por encima Gracias por la información a Ximeu Lanza portería Eso va para adentro ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo con ese tiro! ¡Le ha pegado demasiado desviado! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Se la va a jugar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y reducen distancia!